Y listo, llegamos por fin al último día de este seminario precioso. Llevamos meses, meses aprendiendo, emocionándonos, viendo que hay lugares comunes, hay tópicos, hay desafíos, hay nuevas ideas. Realmente esto ha sido una experiencia maravillosa. Estas dos últimas semanas hemos tenido una sobredosis porque ha sido diario, diario esto de vernos cada tarde y lo cerramos con este proyecto. Insisto, todo esto ha sido azaroso, pero me encanta cómo se ha construido el azar, sobre todo en estas dos últimas semanas, porque va muy intrincado el tema de cada una de las exposiciones. Esta semana en particular ha sido bastante emocionante. Partimos con un proyecto de nuevo cuño el lunes, el martes con una propuesta absolutamente revolucionaria, el miércoles con el festejo de un diccionario integral emblemático, ayer que vimos un diccionario bilingüe, pero nos terminamos decantando por una cuestión de política lingüística tan compleja como lo que sucede con las lenguas eslavas. Y hoy cerramos, y me encanta que cerremos con este tema y con nuestro querido invitado. Es el diccionario latinoamericano, a mi juicio uno de los diccionarios más interesantes, más revolucionarios, más originales que han salido en nuestra lengua últimamente. Diego lo va a explicar, por eso el título, un diccionario colaborativo y participativo, y esto a cargo de su coordinador, Diego Ventiveña. Ya hemos tenido a Diego varias veces este año en el espacio que nos convoca, que es el magíster de lingüística de la Universidad de Chile, porque siempre lo digo, Diego que es un filólogo, pero también es un intelectual integral, toca, estudia, reflexiona varias aristas, no solamente del hispanismo, sino también de, se abre, se abre al romanismo, a los estudios culturales críticos, a la glotopolítica. Así que nada, Diego, siempre es un placer tenerte, siempre es un placer poder oírte, poder aprender de ti. Entonces me encanta, me encanta que justamente esta instancia se cierre con tu participación. Así que nada, no doy más la lata, dejo de compartir aquí. Y Diego, querido, todo tuyo el micrófono. Hola, hola, qué tal, buenos días, cómo están, espero que me escuchen, espero que me escuchen bien. Bueno, les estoy hablando desde Buenos Aires, que es el lugar desde donde trabajo. Agradezco enormemente a Soledad la invitación y la posibilidad de participar como siempre, bueno, como decía ella, por suerte hace, en varias oportunidades estuvimos charlando y planteando algunas cuestiones juntos a través de este medio. Tenemos un diálogo ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, muy fructífero, muy productivo y muy del orden de la amistad también, así que para mí es realmente una alegría estar acá con ustedes. Y aprender también con ustedes y con la serie de charlas también que tuvieron a lo largo de este tiempo, tan heterogéneas y con gente siempre tan formada, pero también tan diferente. Eso también es algo, y con líneas de trabajo tan diferentes, ¿no? Entonces, esa visión de la actividad lexicográfica en particular, en este caso, pero en general, de la actividad que tiene que ver con una reflexión sobre las lenguas y la heterogeneidad de abordajes y de perspectivas para hacerlo, me parece que es algo que hay que enfatizar, ¿no? Digamos, nunca una mirada es única y total y en ese sentido lo que se va armando siempre es del orden de lo colaborativo. Porque nuestras historias también son diferentes, nuestros intereses son también diferentes, nuestros posicionamientos en el mundo también son diferentes y eso está bien que así sea, ¿no? Bueno, voy a hablarles del diccionario que desde hace mucho tiempo, ya desde 2014, impulsamos desde una universidad pública, una universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, tal vez muchos de ustedes conozcan esta universidad. Yo trabajo básicamente en el ámbito del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, pero mis actividades de investigación y docentes se radican básicamente en dos instituciones. Una es mi institución madre, digamos institución formativa, que es la Universidad de Buenos Aires, pero desde hace mucho tiempo también trabajo con un grupo de colegas muy queridos y de maestros, en algunos casos muy queridos, en el ámbito de una universidad pública más pequeña, más joven, también más dinámica, que se encuentra no exactamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lo que es el entorno urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos de ustedes supongo que serán argentinos, otros conocerán. Buenos Aires es muy grande, muy compleja, y esta universidad forma parte de una red de universidades que no se encuentran en el centro de la ciudad, también con la idea de facilitar el acceso público a la educación de la mayor cantidad posible de sectores y de personas, y bueno, a mí me pone muy alegre, y me parece que es políticamente muy fuerte, y para mí y para muchos de nosotros un compromiso el trabajo en estos ámbitos. Y el proyecto del diccionario tiene que ver con esto, por eso quería decirlo. Yo voy a preparar un texto que es en realidad un texto que tiene su origen en el momento en que creo que nos cruzamos por primera vez en persona con soledad, que fue en, creo, porque tal vez me equivoqué, fue en el Congreso de Glotopolítica, el primer Congreso de Glotopolítica, que tuvo lugar, ya no me acuerdo bien en qué año, creo que en 2015, hace mucho, en Santiago, en Chile, en la Universidad de Chile. Bueno, yo había preparado una presentación del diccionario que en ese momento era muy joven, retomé eso y lo amplié muchísimo, porque fueron pasando muchas cosas, y hubo muchos estímulos en el medio, pero hay un eco de esa presentación. Bien, yo parto de una, voy a leerles un texto, para después, en todo caso, iniciar el diálogo, y voy a mostrarles también algunos aspectos del diccionario a través de la pantalla. En mi punto de partida es una cita, un epígrafe, de Medvedev, del teórico ruso, del círculo de Bakhtin, que vuelve bastante en esta presentación que voy a hacer. Dice el epígrafe, en realidad la lengua se crea, se forma, y está en continuo proceso generativo, que transcurre en medio de un determinado horizonte valorativo. Por eso, dos grupos, socialmente distintos, no pueden poseer el mismo arsenal lingüístico. Definamos nuestro mundo, definamos las palabras de nuestro mundo, ese es el lema. Diccionario latinoamericano de la lengua española, dile, a ver si lo puedo mostrar. Voy a intentar compartir pantalla. Después de tanto tiempo todavía me cuesta compartir pantalla, así que pido perdón de ayer. Porque aparte tengo un montón de pantallas abiertas, siempre como todos, supongo, y tengo que encontrar la que me interesa, que es específicamente el diccionario, que en este momento no estoy encontrando, por ejemplo. A ver, guarden un segundito, un tref, acá está, a ver, esperen un segundito, diccionario. Esperen porque justo se me borró la página, no sé si hay un problema. No, me dice no cargada la página. Diccionario un tref. A ver ahora si puedo, esperenme, acá está. Ahora yo creo que estoy compartiendo, ¿ustedes lo ven? Sí, perfectamente. Bien, ahí ven el lema, definamos nuestro mundo, definamos las palabras de nuestro mundo, es el lema del diccionario latinoamericano de la lengua española, el dile. Que nombre desde un principio, un sujeto colectivo, desde el final, un sujeto que opera como una entidad compleja y como una entidad comunitaria. El diccionario latinoamericano que nosotros generamos, que ya tiene una vida bastante extensa, empezó a funcionar en el 2014, es un dispositivo pensado específicamente en relación con la red, la web, internet. Y se sostiene nosotras, voy a usar generalmente ese feminino genérico que me interpele y que me gusta bastante. Y apego al mismo tiempo a una acción, en este caso se pide una acción, se exige una acción, que es una acción de definir una acción eminentemente lingüística. Abre una dimensión performativa con esta, de su propio lema, ¿no? Lo que pide no es un sujeto que consulte, un sujeto que dude, estoy pensando en sujetos tradicionalmente asociados con las prácticas del diccionario, ¿no? O que vacile ante la lengua y que encuentre en el dispositivo del diccionario una instancia correctiva o normativa, esto se dice de esta manera, esto se escribe de esta manera, esto debe decirse de esta manera, esto existe porque está incluido en determinado repertorio, sino que piensa en algún hablante que actúe y que ejerza una acción eminentemente, como decía antes, lingüística y eminentemente metalingüística, ¿no? Que actúe soberanamente como sujeto de definición, se me pide que define de algo que no es, en rigor, una palabra abstracta, digamos, un puro término, un lema, sino algo diferente, algo que es más constructivo, más problemático, más específico, más singular, más fugitivo, más voluble, atravesado por las tensiones y por las pulsiones subjetivas. ¿Qué es la idea de esta de la palabra en el mundo, no? Lo que se pide que se definen son las palabras del mundo, de nuestro mundo. Pensemos, por ejemplo, en la línea de Claude Zimmermann, voy a también referirme bastante a algunos planteos de este romanista alemán, que tanto ha trabajado en la cuestión de los diccionarios. Pensemos, pensemos el diccionario como lo piensa Zimmermann en varios textos, pensemos no tanto, digamos, con Zimmermann, no tanto el discurso del diccionario, sino algo que parece ser un principio más radical. Pensemos más bien en el diccionario, también en el diccionario que presento, ahora en el dealer, como discurso. Hacerlo así, pensarlo como discurso, implica para Zimmermann necesariamente pensar en determinadas implicancias ideológicas, no como secundarias, sino como constitutivas. Voy a resumir algunos puntos, no todos, porque son bastantes, pero voy a resumir algunos puntos, retomar algunos puntos del planteo de Zimmermann, que serán importantes en el recorrido que voy a ir presentando. En principio, voy a retomar de Zimmermann la idea de pensar el diccionario como un discurso, una idea que implica pensar un orden, un orden del discurso, un discurso del orden, las representaciones del léxico en formas de listado de seres de palabras, la idea del diccionario como hay que pensar en relación con instancias del orden del discurso, como plantearía Foucault, frente al orden, por supuesto, virtual, desconocido, en todo caso no lineal, de los signos y de la palabra en la mente, pero también en la acción de los hermanos. Es decir, hay un orden, siempre desfasado. Tengo la tentación de decir algo que es hipercitado, simplemente lo voy a nombrar, que es la famosísima enciclopedia china de Borges, que retoma Foucault al comienzo de las palabras y las cosas. Pero en todo caso hay un orden siempre desfasado y siempre aleatorio, que se propone representar un conjunto que es no solo complejo, sino en última instancia irrepresentable, en su fluidez, en ese murmullo del que hablaba Foucault y en su dinámica misma. Un flujo fuertemente vital, fuertemente relacionado con la vida y con lo viviente, que inevitablemente escapa a toda proyección y a toda delimitación. Pienso así en términos de ese flujo, el flujo de la palabra, de las palabras de una lengua determinada. Eso lleva así, dar un modo de reflexionar sobre otro aspecto que me parece relevante para nuestro recorrido para concebir este diccionario, pero que involucra al general a los diccionarios. Se incidencia en la construcción de los espacios lingüísticos, en la construcción de determinados imaginarios de lengua, que en el caso del traspisano del español, se despliega en una serie de erogemas, introdujo este término, voy a tratar de no ser muy técnico, porque sé que el público es heterogéneo y variado, ¿no? Pero introdujo este término que está ligado a MEDDF y al trabajo de MEDDF, es decir, determinados nucleamientos donde las articulaciones ideológicas en la palabra se hacen evidentes, y de erogemas, digamos, tales como la lengua del encuentro, como la lengua del diálogo, como patrimonio común, como el bien compartido por los hablantes de España y del continente americano. Finalmente, el discurso del diccionario opera al mismo tiempo, por inclusión y exclusión, necesariamente, inevitablemente, de palabras por diferentes motivos, pero es algo que afecta la normatividad, y contribuye de manera decisiva a la construcción de aquellos que se entienden como la lengua propia, como si la lengua propia, si uno fuera tanto esa lengua dicha y hablada, sino más bien esa lengua materializada, concretamente, en determinados instrumentos lingüísticos, como en este caso son los diccionarios. El sujeto, y estas son las cuestiones cruciales donde se define lo político, digamos, esta cuestión del sujeto y de la subjetividad, digamos, acá pienso en algunos planteos de Badiou, pensar lo político necesariamente es pensar la cuestión del sujeto y de la subjetividad. Ese sujeto que convoca al diccionario latinoamericano es el sujeto hablante. Lo que hace funcionar el dispositivo del diccionario, este diccionario funciona todo el tiempo, está en permanente proceso, está en permanente construcción, lo que hace funcionar este dispositivo es lo que algunos denominan el factum loquendi, el hecho de que el sujeto humano efectivamente habla, más allá del lugar de la duda y de la vacilación, en la que lo colocan, lo intemperan los diccionarios y las gramáticas académicas tradicionales, no más allá de eso habla. Y en la medida en que es ese factum loquendi, ese hecho de estar hablando, lo que algunos teóricos contemporáneos, como el filósofo Sorjo Agamben, o el lingüista Jean-Claude Mignard, colocan en la base del derecho político. La cuestión política, que es para mí una cuestión que atraviesa la cuestión de la lengua, veo ahora un poco de eso, es muy insuprimible para pensar un proyecto como el de este diccionario en particular. Entonces decían, colocan el facto elocuente como la base del derecho político. Por eso, en el diccionario latinoamericano, como en la lectura de Kafka, que en su momento propusieron de Béshuatari, todo es inmediatamente comunitario, pero todo en él es también inmediatamente político, o una palabra con la que muchos nos identificamos en nuestro trabajo, glotopolítico. El GIDE nace de un conjunto de confluencias, de recorridos que no provienen exactamente, aunque en parte sí provienen, pero no provienen exactamente, en el ámbito de la lingüística. Y esto también me parece importante señalarlo. Hay un conjunto ahí de experiencias que confluyen en el diccionario que no necesariamente tienen que ver con el trabajo de un grupo de lingüistas. Tiene que ser pensado en relación, básicamente, con dos series de cuestiones, me parece. Digo, me parece porque yo tampoco soy el duende del diccionario, soy el administrador y formo parte de un grupo, por eso hay algunas cosas que yo matizo y tiene que ver con mi lectura de este dispositivo. Dos conjuntos de problemáticas que remiten, a su vez, a dos contenientes teóricos que nos interpelan como grupo, como grupo de trabajo a nosotros, y que nos constituyen como grupo también. Por un lado, la glotopolítica, ese campo de disciplinar múltiple, que en Argentina fue abierto por una de nuestras maestras, maestras de varios de nosotros, Elvira Arnoux, es esa experiencia, Elvira, la que en algún punto nos permite anoturarnos en un proyecto como el de este diccionario. La otra serie interrogativa es la que afecta fundamentalmente a los soportes digitales, es un diccionario no pensado como libro, y que no piensa confluir en un libro, y que no tiene el libro como horizonte. El horizonte de los soportes digitales, en relación con otro problema que es para nosotros, también como el problema de la lengua, un problema eminentemente político. Lo digital, como una forma de tecnologización de la palabra, que ya a esta altura difícilmente puede seguir siendo postulada como nueva, esa tecnologización electrónica, esa antigua, lo que nació de manera inevitable es la problemática del archivo, y aquí quiero hacer explícita mi deuda, así como le hice con Elvira, con las reflexiones que Daniel Lin, que es el director del programa del que este proyecto depende, ha venido planteando en los últimos años en torno a los archivos de las humanidades digitales, y ese entrelazamiento con ese espacio maleable, con ese espacio tan poco de todo definible, que es precisamente el espacio de las humanidades digitales. Por eso glotopolítica y humanidades digitales son grandes impulsos teóricos que están detrás del proyecto. Glotopolítica y archivo, mejor, como veremos, como espero poder especificar, anarchivo, un término que retomamos de un teórico chileno, justamente que es Maximiliano Tellio, que tiene que ser visto como otro de los grandes estímulos teóricos, pero en los que opera el proyecto de Dile, aunque es un concepto con el que nos cruzamos después de generar el Dile, después de muchos años de que el Dile estuviera funcionando. Sin embargo, vemos cierta solidaridad con él. Esto me parece importante porque el Dile no se piensa en relación con el formato tradicional del diccionario, esto es, con el formato del libro, como decía antes, ese formato, uno de los grandes lexicógrafos latinoamericanos, el mexicano Luis Fernando Lara, que estuvo charlando también aquí en este espacio, ubica en el ámbito de una cultura, que es la cultura de la fijación y la conservación del discurso, el diccionario como libro y como objeto escrito, pero básicamente como un libro, que se proyecta al mismo tiempo como una práctica de materialización de la memoria y de las experiencias de una comunidad hablante. En este punto, un dispositivo como el diccionario latinoamericano, el Dile, reivindica ese estatuto de la escritura como praxis memorialística en relación con la memoria, aunque no se piensa en términos de libro. El diccionario, voy a citar obviamente a Lara, también como un homenaje a él, que tanto le debemos, es entonces fundamentalmente un depósito de la experiencia social, dice él, manifiestan las palabras, que deriva su valor de la capacidad de superar la memoria de los individuos que componen la sociedad. Tiene la cita de Lara. Desde esta perspectiva, la lexicografía es una praxis que documenta, más que conserva, una parte del discurso que se presenta como un contacto inmediato, para fraseo a Lara, con la realidad. El lexico como esa zona donde el contacto con lo real aparece también como insuprimible. El Dile incentiva a los hablantes escribientes a una praxis que registra y documenta la palabra en términos de objeto social. Esa idea que ha trabajado tanto en los últimos años un filósofo que es Mauricio Ferrari. Mauricio Ferrari es un filósofo italiano que ha trabajado mucho sobre la realidad, principio y sobre la hermenéutica, y que en los últimos años ha planteado una teoría de la documentalidad por la cual la documentación de un determinado objeto es la condición necesaria para que ese objeto se transforme en un objeto social. En este punto me interesa pensar esa idea en relación no únicamente con este diccionario, sino con los diccionarios. Los diccionarios son una gran máquina de documentación de la lengua, y en ese trabajo y en ese funcionamiento como grandes máquinas de documentación de la lengua, lo que hacen permanentemente generar la lengua como un objeto social perceptible como tal. Se crea el objeto social y al mismo tiempo el hablante se distancia de ese objeto, se objetiviza, en este caso de la palabra, y se distancia de eso. De hecho, Lara, volviendo a Lara, insiste en la idea de la escritura como un extrañamiento del individuo frente a su lengua, extrañamiento por el que la lengua se vuelve inteligible y asume también una determinada imagen. Los diccionarios tienen también esa dimensión imaginaria en el sentido de proponen imágenes de la lengua, y él dice también en su modo de actuar, en su modo de accionar, propone una imagen de la lengua que es eminentemente y fundamentalmente dinámica, heterogénea, inaprensible hasta sus últimas consecuencias, en movimiento permanente, en cambio permanente, y en lucha y intención permanente. Por eso el Dile admite varias definiciones de una misma palabra, y no le teme a ello. No pretende encerrar la definición de un determinado término, sino que también incita a los hablantes a que sigan introduciendo definiciones. Hay una base ahí que, voy a volver después teórica, que tiene su fundamento fundamentalmente en la idea de palabra, esa nombre de matriz, básicamente Boloshiniana, Bette, Diana, Bastiñana. Me gustaría entonces recorrer algunos puntos de proyectos desde que surge el diccionario de estas características. Es decir, en nosotras, que ha venido apareciendo en mi discurso, y que es quien en verdad sostiene de manera total esto que hoy estoy presentando y diciendo entre ustedes. Cuando se postura que el diccionario opera en el campo de la memoria colectiva de la lengua, como decíamos antes, Lara insiste en que es una institucionalización de la posibilidad que tienen los niños, de preguntar y recibir respuestas sobre el significado de los vocablos inscriptos en la memoria. Podemos hacernos una pregunta por la pregunta, entonces. Una meta pregunta. ¿Quién pregunta? No se pregunta, pero ¿quién pregunta? Y sobre todo, por su alcance, por su alcance, el grupo político, otra pregunta conectada con ella. ¿Quién responde? ¿Cómo se colocan los miembros de la comunidad en relación con la pregunta por el sentido de las palabras? Es, en definitiva, la pregunta por el sentido del mundo que habitamos, ¿no? Partiendo del lema, definamos nuestro mundo, definamos nuestra palabra. Esa pregunta por la palabra es también una pregunta por el mundo. El nosotros del diccionario no es el nosotros, y acá juego un poco con lo masculino y femenino, y esa dicotomía tan en conflicto en estos años. El nosotros del diccionario no es el nosotros de quienes han sido investidos por algún motivo como los guardianes o los arpones de la lengua. Investidos, como ha enseñado fundamentalmente ya Terridá, de una suerte en su trabajo sobre el archivo, sobre todo mal de archivo, y vestidos de una suerte de fuerza originaria y de un poder de un mandato. No es el nosotros de los académicos el que define, ni es el nosotros de los gramáticos que tengan en el diccionario un lugar específico al que nos vamos a referir. Es, en cambio, en nosotras de un grupo de investigadores, investigadoras y de docentes cuyas formaciones literarias, básicamente, con cierto énfasis, hablo un poco de la historia de muchos de nosotros, con cierto énfasis en muchos casos en el análisis del discurso, para quienes en el lenguaje en sus diferentes manifestaciones y materialidades no es un problema desligado de ninguna manera y el proyecto no es desligarlo de ninguna manera de las construcciones literarias, de las construcciones políticas, de las construcciones culturales. Es un grupo nucleado en este caso en torno a un programa latinoamericano de estudios literarios y comparados de la Universidad de Febrero. El programa fue dirigido, impulsado, potenciado y todavía es dirigido por Daniel Lin, que tiene realmente Daniel y el grupo, no lo digo por mí, menos yo, el grupo tiene una fuerza de trabajo que realmente es notable y arrebatadora. En los últimos años hemos ampliado el espacio hacia un conjunto de personas, el espacio del diccionario, hacia un conjunto de personas que conforman el comité. ¿Me van a seguir? ¿Me van a escuchar? ¿Sí, no? Sí, acá estamos escuchándote. Ahora, bueno, acá entré a la pantalla del comité, un comité de asesores con quienes compartimos perspectivas y afinidades, son asesores que provienen de distintas, también de distintas formaciones, de distintos ámbitos, algunos son lingüistas, otros son críticos literarios, otros son historiadores, otros son escritores sin una afiliación institucional o académica específica, de diferentes ámbitos latinoamericanos, ¿no? Y no necesariamente hispanoparlantes en un sentido estricto, ¿no? Tenemos muchos colaboradores, amigos, miembros del comité brasileño, por ejemplo, ¿no? Porque este proyecto es un proyecto eminentemente latinoamericano que no piensa en absoluto el castellano como en términos de lengua única en el ámbito latinoamericano, ¿no? El horizonte de Latinoamérica como un espacio de heterogeneidad lingüística es un horizonte irreductible. Por eso también el límite de aquello que se integra al diccionario que se deja de lado muchas veces es muy maleable, ¿no? Porque entran términos que decimos, bueno, esto es castellano, ¿no es castellano? ¿Hasta qué punto lo es? ¿Hasta qué punto no lo es? Porque, bueno, en realidad es un término en portugués que usan muchos hablantes del castellano en determinadas circunstancias y que se incorpora. Y nosotros evitamos también la idea del sentido de un extranjerismo, ¿no? nos cuesta pensar que un término brasileño de nuestros vecinos inmediatos sobre todo en Argentina sea un extranjerismo exactamente. Bueno, con esa serie de miembros y miembras tenemos ya que partimos de definemos nuestro mundo definemos las palabras de nuestro mundo esa frase de partida ese lema está inspirado en Wittgenstein fundamentalmente ya que nos inspirábamos en él con ellos tenemos usando también una expresión cara Wittgenstein claros aires de familia no formamos exactamente parte de los mismos proyectos académicos y de los mismos proyectos incluso institucionales pero si tenemos aires de familia ¿cómo funciona el diccionario? Bueno, acá ustedes pueden ir a la pantalla a la a la pestaña modos de uso donde bueno van a encontrar una explicación del modo de uso este diccionario no voy a leer todo porque después lo pueden leer ustedes de acuerdo con el interés que tengan este diccionario en todo caso pretende que los mismos usuarios de la lengua definan las palabras que usan que voten la adecuación de las definiciones propuestas por otros usuarios que intervengan por lo tanto en la definición del mundo del que participan los requisitos de intervención son mínimos el usuario puede registrarse o no para dejar una definición votar o recorrer la página y respetar los criterios usuales en la definición del léxico es obligatorio poner una definición un ejemplo es necesario un ejemplo para cada uso propuesto se trata de una palabra una locución lo que se defina y además declarar en qué país la palabra definida se usa de este modo esto también es también obligatorio decidir la valoración social del registro entonces ustedes van a explicar brevemente el modo de intervención supongamos que alguien quiere ingresar una palabra el hecho de que una palabra esté ingresada no tiene ninguna importancia porque se puede volver a ingresar una palabra es lo que yo les decía antes no consideramos que haya definiciones que agoten el sentido sino que puede haber varias definiciones en pugna aun cuando sean matices pequeños los que diferencian una definición de otra entonces existe la posibilidad de introducir varias definiciones no entendida exactamente como acepciones sino como diferentes definiciones bueno acá se coloca la palabra que se quiere que se quiere definir no sé supongo perro o no sé no sé un término quizás soledad que hayas escuchado en el debate político chileno tan candente de estos tiempos y te haya llamado la atención y consideres que debería estar por ejemplo la palabra machiruro la palabra que en Argentina se está usando mucho en el debate público en los debates públicos creo que también se usan otros ámbitos latinoamericanos pero era evidente que la Argentina estaba usando con lo cual fue incorporado ese término al diccionario alguien lo incorporó y es evidente que la incorporación de ese término no es evidente que era un término de uso en el debate público ahí no tenía sentido esperar algún tipo de control de eso digamos el sentido común más evidente y la lectura más superficial de cualquier medio y la escucha de cualquier debate nos hacían chocar permanentemente con este término con lo cual rápidamente fue incorporado al diccionario no hay que pegar una serie de instancias para que ese término sea incorporado ¿esto tiene sus riesgos? sí lo tiene obviamente pero este diccionario funciona de esta manera por ejemplo hay varias definiciones de machiruro no sé si van siguiendo mi recorrido ¿van siguiéndome el recorrido? sí sí entonces hay varias que tienen que ver con muchos matices bueno acá hay tres esos matices a veces ponen el acento evidentemente en en cómo el término es tiene que ver con una militancia que evidentemente aparece en esta en esta primera varón cisexual porque ya cisexual implica incorporarlo en una en una serie evidentemente ligada con la militancia de género otras definiciones son quizás más es menos claro ese matiz militante término de uso coloquial originario en una edad feminista pero describiéndolo digamos eso para identificar al hombre machista contesta sus condiciones etcétera en este caso hay una serie de valoraciones porque los hablantes los usuarios y las usuarias pueden votar si consideran que una definición es o no adecuada lo cual también es una orientación para aquel que consulta el diccionario acerca de bueno que yo creo que es una orientación acerca del nivel de no tanto acerca de si está bien o mal definida sino acerca del nivel de conflictividad que tiene determinado término entonces es significativo por ejemplo que estos términos tengan altos niveles de 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 votación ¿no? 7 y 7 digamos en este caso está empatada la valoración positiva con la valoración negativa lo convence y no convence 5 y 4 hay un poco más de valoración positiva entonces los hablantes y los que son al mismo tiempo los usuarios y aquellos que definen no únicamente definen sino que tienen la posibilidad de intervenir en esas definiciones introduciendo algún tipo de evaluación en términos en términos de más y menos cada palabra y acá hay algunas cuestiones que me parece importantes algunas cuestiones teóricas ligadas con con el proyecto cada palabra es objeto no solo de una definición sino de una serie de marcaciones acá creo que terminé abriendo otra cosa que estaba consultando pero no hay problemas ahora vuelvo ahora vuelvo si como le decía bueno uno está inmerso en sus en sus ¿cómo se llama? en sus recorridos de trabajo a ver a ver con tanto uso en mi computadora fue pero si querés puedo compartirlo yo yo tengo abierto no 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 ok no no dame un segundito un segundito un segundito si no hay problema porque como estoy hablando y estoy medio me voy como como penetrando también me voy como partiendo en el por ahí lo cerré sin darme cuenta pero aguarden un segundito acá está el diccionario creo que anda un poco más la página del diccionario se va perdiendo porque eso también ahí 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 lo ven ahí está de nuevo sí bueno cada palabra es objeto no solo de una definición sino de una serie de marcaciones de marcas que afectan por un lado el ámbito de uso concreto señalado únicamente y muy genéricamente como nacional cuando se incorpora un término cuando quiere ingresar una palabra bueno el ejemplo es obligatorio y lo que me va a pedir es que introduzca un país en todos los casos en todos los casos los términos percibidos como regionalismo si fuera necesario marcarlos como tales pueden ser identificados en el ámbito de la definición misma o sea no es tan detallado el sistema como para indicar por ejemplo en Argentina si es de uso en el litoral en el noroeste o en Patagonia lo cual tiene que ver con limitaciones también de las de la de la herramienta no hace proliferar en ese sentido la la marcación pero si eso obviamente puede ser especificado en la definición y además se piden dos tipos de marcado que se exigen también como obligatorios que tienen que ver con valoración social y estilo con una serie de posibilidades y con registros específicos no hay palabra que no que no aparezca marcada en relación con el país y en relación con la valoración social y estilo y en relación con los registros específicos en esto hay una decisión también grotopolítica que nos parece importante resaltar no hay para el dile palabras no marcadas no hay no hay palabras no tocadas no hay palabras neutras no hay en definitiva palabras puras que constituyeran que constituyeran algo tal como el núcleo puro de una lengua en relación con las cuales los otros términos deberían ocupar algún espacio desnidado como el espacio de lo familiar o de lo vulgar o el espacio regional del peruanismo etcétera digamos todo término es necesariamente un término marcado me gustaría en este punto rescatar la reflexión hay una serie de reflexiones teóricas de fondo sobre la palabra que propone por ejemplo uno de los grandes lingüistas contemporáneos Tulio de Mauro no sé si lo realizaron en algún momento en el seminario Tulio de Mauro que es uno de los grandes lingüistas del siglo XX que a esa su vez fue impulsor ya falleció hace poco pero fue impulsor de un proyecto lexicográfico con el que el diccionario nuestro tiene una fuerte afinidad que es el grande diccionario italiano del uso publicado en 1999 no como un proyecto digital como este sino como un diccionario pensado como libro en el sentido diferente para de Mauro desde un texto tan importante como la introducción a la semántica que él publicó en 1966 donde ahí también él es experto en su sur es el gran editor del curso de lingüística general tal como lo conocemos hoy pero es también un atento lector de la filosofía de lenguaje contemporáneo y sobre todo de Wittgenstein que también para nosotros es una lectura importante el eje de la acción de los hablantes dice de Mauro se pone en la actividad se plasma en tres nociones actividad sociabilidad y felicidad la actividad semántica del ser humano hace a su fundamento en lo común en lo social necesariamente y el acto significador como lo llama él se concibe como una forma de actividad en el mundo pensar todo acto significador como una acción de Mauro recupera si si bien dialoga con Austin y con las escuelas anglosajonas obviamente que trabajan el tema pero sobre todo rescata el concepto gramsciano de praxis que es un poco diferente sobre el que nosotros reflexionamos mucho yo particularmente reflexionado mucho para de Mauro el léxico en las lenguas histórico-culturales se caracterizan por tres grandes rasgos la inestabilidad del vocabulario insiste en la idea de que el vocabulario es inestable la diversidad de acepciones inabarcable y la indeterminación o vaguedad semántica que también son dos conceptos claves esto último ocupa en la teoría de Mauro que se plasmará en ese gran diccionario un rol fundamental asimismo la praxis la idea de la praxis se fundamenta en algunas posiciones de de Mauro que especifican el carácter abierto potencialmente infinito en las palabras de él del léxico como la posibilidad de crear palabras nuevas o la potencialidad de formar lexemas complejos que el hablante pone permanentemente en marcha en todo caso para de Mauro el vocabulario se caracteriza como un conjunto inestable y variable efectivo y potencial que mutran el espacio y el tiempo de hablante a hablante e incluso en el mismo hablante en la medida en que participa para decirlo con Bachtin en diferentes esferas de la vida social son cuestiones a las que un diccionario como el que presentamos presta especial atención que hemos leído con atención y que operan como estímulos teóricos diría para ser más claro que son cuestiones que lo constituyen a un diccionario como Lille Lille plantea que para un hablante todo en la lengua aparece marcado circula en un ámbito y por eso la cita inicial de Medvedev que va hacia ahí también que puede ser por cierto circula en un ámbito que puede ser por cierto muy amplio un ámbito local nacional regional o global pero que no deja de ser nunca un determinado ámbito un ámbito determinado digamos no naturalizar esos ámbitos la noción de praxis lingüística a la que me referí que hemos pensado a partir fundamentalmente de las elaboraciones de Antonio Gramsci implica pensar más en términos de procesos colectivos esa acción es siempre un proceso colectivo y hay una diferencia con otras líneas contemporáneas a diferencia de ciertas ideas de actividad y de creatividad que ponen el acento estrictamente en lo singular acá se pone el acento en lo colectivo implica pensar no en términos diferenciales sino de repertorios integrales construidos asumidos reapropiados y resignificados por ese sujeto colectivo que es un sujeto social en la lengua que se propone imaginar el dile todo está en movimiento todo está digo imaginar más que representar por todos los fundamentos que están detrás todo está en movimiento todo está tocado todo está inserto en el mundo y todo es agonístico la palabra se concibe como objeto de lucha por eso hay varias definiciones por eso algunas definiciones son chocantes por eso se definen términos que a veces a mí no me gustan a nosotros no me gustan pero bueno están ahí no hay que darle la espalda hay que luchar por eso más que lemas o términos el diccionario prefere hablar también bajitinianamente y ahí hay una tensión con la lexicografía tradicional porque nosotros hablamos de palabras cito un fragmento de MDDF en el libro sobre el método formal de los estudios literarios dice MDDF con el que pensé todo el enunciado está orientado hacia la comunicación hacia un lector en resumen hacia otra persona hacia cierta forma de comunicación social del tipo que sea como tal cualquier palabra tiene que ver con la comunicación y no puede ser separada de ella sin dejar de ser palabra de una lengua el diccionario tiene el diccionario el dile se enfrenta a eso digamos se hace cargo de eso no pretendes la palabra de eso por eso inevitablemente el que define ejemplifica y ese ejemplo no es meramente un ejemplo sino que es parte de la definición del mismo modo que MDDF reaccionaba contra lo que consideraba un dominio de lo que ellos llamaban el monolingüismo unilateral de la lingüística que ellos criticaban en la lingüística un monolingüismo agregamos nosotras que tuvo uno de sus primeros puntales y tal vez uno de sus primeros efectos en el arte de edición precisamente de diccionario monolingua si hay un instrumento lingüístico que contribuyó a construir esa imagen monolingüe unilateral son los instrumentos de los que habla Uru las gramáticas y los diccionarios en la estela de MDDF y de Bastín el LIL intenta privilegiar el acontecimiento de la palabra como generación permanente de esa palabra en esta generación vuelvo a citar a MDDF la palabra vive una vida muy intensa aunque diferente de la que existe en la creación literal definir el mundo como decíamos al principio como está en el lema es definir las palabras de nuestro mundo recordando la formación de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas antes que el austríaco Wittgenstein en la rusa soviética de MDDF afirmaba que no es a través de la lengua como conocemos lo real sino que es la palabra el enunciado el lobo se termina aquello que Voloshinov había definido como el fenómeno ideológico por excelencia es la palabra rusa que suele traducirse tanto por palabra como pronunciado es eso lo que desempeña un papel importantísimo en el conocimiento de MDDF de la concepción de la realidad no es que las palabras reflejan el mundo o que las palabras espejan el mundo o que conocemos el mundo a través de la palabra como la especie de idealistas sino que hay otro concepto que es el concepto denunciado para Voloshinov la palabra pone en funcionamiento dice inovirables estos ideológicos que traspasan todas las zonas de la comunicación social la palabra es el indicador más claro de las transformaciones sociales en cito Voloshinov inclusive de aquellas que apenas vamos madurando que aún no se constituyen plenamente ni encuentran acceso todavía en los sistemas ideológicos ya formados y consolidados tal vez por eso en el dile hay una tendencia muy fuerte a incorporar términos entre comillas nuevos o que parecen ser nuevos o que de pronto emergen y que tienen que ver por ejemplo con la escucha de determinados géneros musicales determinados géneros en algunos casos populares determinados géneros en donde aparece determinada creatividad lingüística muy fuerte y muy potente y al mismo tiempo muy inestable y el diccionario no le da la espalda a eso o sea no le teme al hecho de que bueno sea un fenómeno efímero está bien es un fenómeno efímero pero no deja de ser un fenómeno ligado con la palabra que puede ser registrado en un diccionario por eso las definiciones tienen además cada vez que uno introduce una definición si vamos a las palabras recientes por ejemplo todo aquello relacionado con la gente moderada de bebidas alcohólicas en Argentina usa bastante esta expresión aparece la fecha esta reciente desde el 15 de diciembre de 2021 está fechado no sé yo sé que el 15 de diciembre de 2021 esta definición es posible qué pasa en el futuro no lo sabemos pero no por eso no por eso debería no ser registrado entonces cada palabra así definida es además objeto de valoración por parte de otros hablantes valoración positiva o negativa que hace concreto el carácter mucho acentuado del signo ideológico del que habla Orogino es una valoración expresada en términos de votos tal vez esto haya que redefinirlo obviamente pero bueno ahí nosotros nos basamos en las prácticas ya consolidadas en las redes sociales o en Youtube o en Facebook etcétera etcétera más allá del fito que supone la autorización sino más bien el aval más bien el visto bueno del comité académico que está orientado a evitar el abuso que se den algunos casos porque uno de los problemas es el abuso vemos que alguien defina cualquier cosa sin responsabilidad vemos que no esté jugando al juego que nosotros proponemos sino que esté jugando a otro juego no hacer bromas introducir enunciados evidentemente evidentemente cómicos que sería lo menos grave pero en muchos casos de tinte de tinte discriminatorio racista sexista etcétera y obviamente eso no se incluye o sea y en ese punto es uno de los riesgos que un diccionario de estas características asume no es el liberalismo absoluto digamos sino que apela también a un tipo de a un tipo de acción responsable en todo caso es importante la cuestión de la valoración para dejar constancia de la percepción que nosotros hablantes tienen una determinada descripción o sea que una palabra nunca existe en nada de sus acentos y que puede orientar la consideración de esa entrada para usarlo como traductores digamos este diccionario es muy consultado por traductores por especialistas en algunas de las literaturas o de las culturas latinoamericanas para poner solo dos ejemplos de usuarios que pueden y que aprovechan por las experiencias y por la por la recepción que tenemos nosotros de un diccionario de estas de estas características pero de Mauro habla también volviendo a alguien en un sentido similar de la palabra como un grupo de acepciones de valencias emotivas digamos es un grupo de valencias emotivas y atención en este punto de memorias para el lingüista italiano la palabra es el núcleo de condensación de uso de conductas de creencias de prácticas operativas de ideas religiosas morales e intelectuales todo el espacio cultural dice él en la inmensa variedad de sus articulaciones cito esa es la expresión de él se apoya para de Mauro en articulaciones semióticas del espacio lingüístico y la historia lingüística se articula como lo planteó de Fossler o de Spitzer pero también de Gramsci y de Manuel de Pidal como historia cultural de ahí la flexibilidad irreductible del patrimonio del patrimonio lingüístico la idea de que ese patrimonio lingüístico es inevitablemente flexible de su infinita extensibilidad y articulabilidad que son palabras que suenan no muy bien me parece pero que traducen las que adopta de Mauro esa posibilidad de variación continua en la historia no es una característica accesoria sino intrínseca del vocabulario de una lengua y de sus elementos bueno tengo también varios puntos más o sea me he dedicado a preparar un texto bastante extenso pero bueno quiero tal vez darle a una voy a leer la última parte para dar el paso a una cuestión más dinámica es importante pensar que el diccionario este es un dispositivo dentro de un programa más amplio que es el programa de estudios latinoamericanos no es algo cerrado sino que es un proyecto es una obra por hacerse digamos no pretendemos en ese sentido que termine nunca tal vez en algún momento se agote el diccionario tal vez en algún momento deje de generar interés pero quedará colgado como testimonio es un hacerse permanente por lo tanto siempre va a ser siempre va a faltar algo por lo menos podemos evitar la crítica habitual que se le hace en el diccionario de bueno falta tal término no está incluido tal término bueno incluílo no hay ningún problema si pensás que falta tal término lo único que tenés que hacer es incluir este término no es algo cerrado es un proyecto es una obra por hacer es un protocolo de experiencia como diría Gilles Deleuze uno de los autores a los que los miembros del programa volvemos de manera insistente o como diría otro que era Pablo Pozzolini para que en la reflexión sobre la lengua nunca fue un componente marginal una ópera da farce dice una obra que está en proceso de hacerse el diccionario mismo tiene que ser leído en estos términos no se presenta aquí un proyecto cerrado sino una obra que se está en este mismo momento haciendo está proliferando está pululando con todo el peligro con todos los riesgos y los desafíos que ellos suponen es fundamental para nosotros plantear esto que diferencie un diccionario de estas características de otro tipo de diccionarios que pueden encontrarse en la web como el propio diccionario de la academia obviamente está disponible en la web o el diccionario del habla de los argentinos que fue impulsado por la academia argentina de letras o el diccionario del español de México con el que nosotros sentimos fuerte afinidad coordinado por como dijimos antes Luis Fernando Lara el dile no se postula como un complemento electrónico de algo que está en otro lugar que sería un diccionario impuesto cerrado acabado clausurado y custodiado por un conjunto de especialistas de arcontes del idioma ante los que dudar vacilar y en todo caso enunciar tímidamente una pregunta sino que es un archivo abierto en proceso una acción un acto del decir Emil Mesetas de Lessiguatari dicen que se trata de pensar tratamientos posibles de una misma lengua dicen ellos unas veces se trata de las variables para extraer de ellas constantes y relaciones y relaciones constantes otras para ponerlas en estado de variación continua este último rumbo el estado del estado de variación continua es el que toma o el que intenta tomar el dile que consigue el lenguaje como actividad y como praxis como decía antes en el sentido gramsciano colectiva y que se asume como un proyecto anarchivístico en el que las prácticas lingüísticas son vistas como multiplicidades nunca del todo clasificables y ordenables esa idea del anarchivo que plantea muy bien desde Chile Tello pone el acento básicamente en determinadas estrategias que lo que hacen es desorganizar y desestructurar y dinamizar en ese sentido la lógica del archivo en este caso la lógica del listado del diccionario del listado alfabético aparece no del todo negada obviamente se puede consultar de esa manera pero si aparece en todo caso alterada Maximiliano Tejo en ese sentido a quien ya nos hemos referido en esta presentación plantea que esas máquinas hacen archivistas hacen patente la inorganicidad latente en toda la organización social de los registros de los cuerpos de los corpus y de las lenguas diríamos nosotros manifiesta que todo orden por supuesto también el orden de los diccionarios se fundamenta en el áperon en lo abierto en lo indeterminado algo que también otro de los pensadores que para nosotros es un estímulo importante que Sagan Ben planteó en un libro que dedicó al tema ese de lo abierto es posible generar un diccionario que opere contra la lógica misma de la diccionarización archivística que incentive la apropiación responsable insisto con esta idea de responsable insisto con esto la apropiación responsable de las herramientas por parte de las y de los hablantes que sea un espacio de experimentación de subjetividades políticas disidentes o subalternas digamos la cantidad de léxico relacionado por ejemplo con la acción política de las minorías de género en este diccionario es un aspecto notorio que incentive la rotación responsable de la que sea un espacio de experimentación de subjetividad que no opere que no opere como instancia de naturalización del orden que el establecimiento de las jerarquías y las clasificaciones impone sobre la producción social la lengua como producción social y los órdenes que sobre ella se aplican que sea consciente de la violencia de registro que intente imponer un orden determinado aun cuando no puede anularlo quiero decir aun cuando no crea que uno está exento de esa violencia pero que sea consciente de ella que sea consciente de la violencia de registro que intente imponer un orden determinado aquello que huye de toda determinación absoluta que es ese murmullo permanente de la lengua se trata en fin de que definamos el mundo como forma de intervenir en los registros sociales del léxico y de autoafirmación y en última instancia como un gesto gloto político exhibido como tal por las propias hablantes soberanas de las palabras el texto era un pocho más largo pero bueno me copé como decimos nosotros en Buenos Aires escribiendo pero bueno traté de plantear algunas de las líneas también teóricas fundamentales que están en la base del proyecto Diego querido antes de cualquier cosa gracias enormes oye oye y al final era lo que temía yo me equivoqué y tenía una ensalada de horas para para la información general era a las a las doce hora argentina doce hora chilena en mi en mi en mi también pero en el en el cartel en el afiche estabas a las once o sea un desastre pero estaba pensando que también tiene un poco la dinámica esto de apertura ¿no? porque por un lado queda el registro el registro digital ¿no? o sea estamos aquí apuntando a las humanidades y por otro lado la grabación y que podemos seguir conversando mira nuestra querida Kelly se está uniendo o sea se está uniendo la gente recién pero mira trato de sacar lo bueno hasta desgracia porque es el el último día para mí era muy importante este diccionario y también tu reflexión que siempre es genial Diego porque integra una visión pero muy muy crítica aquí mira ya te están diciendo ¿no? que genial la presentación excelente mira acá también muchas gracias que ojalá tengan van a tener ocasión de verla completa porque va a estar grabada pero si les parece podemos empezar a a dialogar en primer lugar yo tengo varios comentarios en primer lugar Diego los tipos de definiciones también pueden ser variopintos en el sentido siguiente tú me propusiste hace hace pocos días que que trabajara con una definición interesantísima de una palabra interesantísima que de alguna manera caracteriza al español de Chile es un mapuchismo que es Cagüín que yo he trabajado un poco con Cagüín desde un punto de vista etimológico para los que no son chilenos que yo creo que soy la única chilena en este momento aquí Cagüín es algo como gossip como cotilleo ¿no? entre tanta tanta acepción entonces claro he empezado he retomado unos apuntes que tengo pero me gustaría mucho eso también jugar con la transición semántica porque Cagüín al parecer venía de una instancia muy importante de los parlamentos de las conversaciones en determinados momentos momentos del año entre la población mapuche y que por lo general terminaba con una gran instancia social donde se bebía mucho se comía mucho por lo tanto podía haber ahí borrachos pendencia risa entonces claro mi pregunta es la siguiente y mi pregunta es la siguiente también un poco convocando invitando a los asistentes y a los que nos van a ver nuevamente porque esa es la idea la idea es estar siempre presentando este diccionario constantemente porque hay mucha gente que no lo conoce entonces claro a veces uno puede verse frenado como quien soy yo para aportar o lo que me pasa a mi en el polo opuesto el año pasado te envié una una propuesta pero que fue algo oral que leí que quiero de alguna manera trabajarlo también como como definición porque es muy del tipo el mira deja de compartir la pantalla porque el yo Diego si deja de compartir a ver para poner guardar muchos otros porque tengo sabes que yo ahora no puedo espérame te escucho perfectamente me veo a mi pequeño pero no puedo agrandar el lo que pasa es que estamos viendo tu facebook ah por eso pero quería ver si había tenido alguna repercusión todo esto y había aparecido alguna ah no yo lo puse lo puse sí puse una fotografía bueno vea mi facebook ah no ya que están viendo mi facebook a ver si ya que están hay un perdón eso le da pero la página totalmente claro hay muchas cosas que no dije en la presentación porque me me pareció interesante ver en la presentación que hice ante ustedes que ojalá otros puedan escucharlo algunos yo los llamo nosotros los llamamos acicates teóricos que vienen de nuestra memoria de nuestra historia formativa desde bueno desde el desde nuestra formación inicial con el vira y nuestras clases iniciales etc entonces esa reflexión sobre la palabra vital la la palabra en la vida etc y la idea de que un diccionario no pere de espaldas a eso o no pere minimizando eso aun cuando eso sea complicado pero al diccionario o sea conspire quizás contra la idea misma del diccionario por eso ese componente que yo nombraba anarchivista el diccionario como funciona en la red se va articulando con otra otros dispositivos de los que es solidario por ejemplo nosotros impulsamos acá mi colega amiga querida y también tuya soledad Daniela Lauría somos digamos los grandes impulsores del observatorio latinoamericano de la autopolítica que tiene su espacio fundamental en facebook claro ustedes están viendo mi facebook no si el observatorio latinoamericano donde nosotros vamos en todo caso retomando información sobre todo que anda circulando de manera dispersa en las redes en los medios gráficos en los medios visuales etc y vamos tratando de hacer una gran base de datos de cuestiones que tienen que ver con las articulaciones entre lengua y política con una mirada muy amplia y muy heterogénea por suerte no es que nosotros Daniela y yo solo posteamos sino que bueno se ha generado toda una dinámica por lo cual hay mucha gente que participa muy enriquecedoramente muy activamente en este espacio el diccionario participa también de este espacio nosotros difundimos el diccionario a través de este espacio hacemos conocer el diccionario a través de este espacio pero no meramente como una herramienta tiene que ver con una solidaridad teórica y política de base pero esto me parece interesante porque pasa con todos los diccionarios no hay ningún diccionario en el sentido que funcione como un diccionario ajeno a ciertos acicates teóricos y políticos entonces los nuestros son estos y los explicitamos y nuestra posición es latinoamericana cuando decimos que nuestra posición es latinoamericana no asumimos tanto un lugar geográfico yo te diría que es lo de menos el lugar geográfico la posición latinoamericana es una posición crítica básicamente para nosotros en relación con ciertas grandes líneas y básicamente en relación con un armado que encontró en las últimas décadas su expresión en las grandes políticas panhispánicas nosotros nos pensamos no tanto como en esa serie panhispánica sino que nos pensamos como latinoamericanos pensamos el mismo objeto la lengua hay que ver si es el mismo porque la mirada cambia el objeto también sociorianamente entonces nuestra mirada es latinoamericana y ahí mucha gente me pregunta y no se va a entender del todo y quizás nosotros no lleguemos a explicar bien del todo el problema del otro pero cuando nos dicen pero por qué está Brasil y por qué aparece por ejemplo tanta cuestión de España si es latinoamericano pero porque en realidad para nosotros latinoamericanos es una posición crítica entonces si es latinoamericano en Santiago de Compostela o en las minorías en las minorías lingüísticas de Madrid o en todo el debate sobre el andaluz ahí hay debates que resuenan para nosotros como latinoamericanos entonces eso eso también es importante en relación con determinados determinadas zonas del diccionario eso no lo hablé en la presentación y me viene bien esto que me que me indicás vos soledad para aclararlo además de las entradas habituales nosotros generamos un espacio que es el espacio de las notas ese espacio de las notas operan operamos habitualmente por invitación aunque no necesariamente no sé nos interesan determinadas personas que piensan la cuestión de la lengua de manera fin a la que la pensamos nosotros digo de manera fin porque tampoco pretendemos que todo el mundo piense la lengua de la misma manera y yo te diría que ni siquiera nosotros como cada uno de nosotros la piensa de la misma manera en relación con el otro entonces vamos invitando gente que trabajen libremente sin muchas determinaciones pero en algún aspecto que tenga que ver con la lengua sobre todo con el léxico le pedimos que tenga que ver con el léxico después algunos hacen otra cosa y no importa pero que tenga que ver con alguna cuestión relacionada con el léxico entonces por ejemplo tomar una palabra o una expresión y pensarla pensarla más detenidamente que una excepción no es una excepción que la piensen más detenidamente que piensen un poco qué implicancias puede tener eso y que le den un tono divulgativo digamos que no pretendemos en el sentido artículos estrictamente académicos y ahí también se ve un poco la variedad de los sujetos que intervienen sobre la lengua para nosotros y esto se lo robo a mi amigo José del Valle uno de los grandes peligros o uno de los grandes hechos negativos que sucedió con la lengua es que ha quedado en general en manos de los lingüistas y de las lingüistas ¿qué quiere decir esto? no necesariamente el lingüista se que piensa la lengua y no necesariamente la piensa mejor que otro la lengua porque la lengua es una bueno sosurianamente la idea del lenguaje en sosur que a mi me encanta la idea de esa acá hay una cosa heterócrita compleja fascinante etcétera bueno yo recorto una parte pero sé que esto es muchísimo más complejo que es me parece que es la gran operación de sosur no tanto la definición de la lengua no me interesa a mi tanto el sosur estructuralista sino el sosur que dice chicos acá hay un objeto que se gastrae y que ninguno de nosotros hay semiótica pero además cuando el oro del lenguaje dice cosas interesantísimas eso lo trabaja mucho de Mauro porque de Mauro dice ojo que sosur cuando da las clases de lingüística que van al curso no es que eso sosur venía trabajando hace un montón de tiempo etcétera y ahí está ordenando un poquito pero digo no hagamos de eso tampoco la biblia absoluta y se lo dice de Mauro que es el tipo que editó el curso y te amaba sosur entonces porque a de Mauro le interesa también eso como sosur percibe todo un conjunto de cosas entonces ahí está la sección notas que les recomiendo y que les pido también que a ustedes que nos están escuchando que estamos hablando acá si quieren participar se conecten con nosotros se contacten con nosotros para participar en ella la última es de Guiomar que es la directora del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires sobre Perejil sobre Perejil y distintas implicancias hay notas de historiadores por ejemplo Miranda Alida que es historiadora pero que trabaja básicamente ha trabajado mucho cuestiones relacionadas con el debate histórico de las lenguas trabajó sobre una figura fascinante que es la de Vicenta Rossi Vicenta Rossi era un investigador autodidáctica fascinado por el mundo afro afro sobre todo en Argentina que estaba muy negado como ustedes saben y que escribió cosas de negros etcétera y que debatió muchísimo con los filólogos españoles con Amado Alonso sobre todo que vino que organizaron los estudios de filología en Argentina entonces escribió sobre él y es bastante heterogénea esa zona y es una zona más reflexiva un poquito más extensa con artículos más extensos más reflexivos más monográficas son monografías más monográficas y también tuvo mucha recepción en escuelas tiene un componente didáctico interesante el diccionario porque se usa para hacer ejercicios también en escuelas de ejercicios de definición ejercicios de transformarse de que los y las alumnas sobre todo de nivel tercero o universitario se transformen en pequeños o lexicógrafos iniciales y también esta sección de notas tiene ese alcance mira nuestro objetivo fundamental y acá hablo como grupo es quitarle la idea del guardián de la lengua de nosotros como los guardianes de la lengua como aquellos que cuidamos la lengua y que protegemos la lengua de no sé qué ¿entendés? o sea la idea es ejercicios de apropiación y de juego también sin subestimar el juego responsable cuando digo responsable es bueno si alguien usa esto para hacer chistes ya no me gusta no sé si perder tiempo a nosotros ¿entendés? va delegitimando la herramienta va desgastándola pero por eso digo responsable responsable no quiere decir no jugar ¿entendés? quiere decir bueno asumir en ese sentido las reglas del juego claro que sí es interesante porque también pasa mucho por ejemplo cuando hablás porque repetiste mucho lo de responsabilidad y es clave o sea no hay ahí ningún tipo de oposición es por ejemplo cuando estos troles ociosos se meten en los artículos de Wikipedia y meten cualquier cosa no sé si se les ha tocado alguna vez encontrarse un artículo de Wikipedia con una información divertida ociosa o que no tiene relación así que yo creo que está pero muy bien esa función también veo que está hay una serie de secciones acá está las más votadas hablaste también de esto de las votaciones por ejemplo baja tiene ahí una gran las querés compartir vos porque yo estoy teniendo problemas para compartir si querés compartir la voz deja de compartir pantalla vas a ver ahí un botón rojo que dice dejar de compartir no el tema el tema es que yo sabes que no me deja agrandar si quedó como tildado yo puedo hablar perfectamente me veo hablando pero no los veo ni a ustedes ni veo la pantalla a ver déjame a ver si puedo no porque mira bueno no importa si no seguí hablando si pero mira yo creo que lo que también podríamos hacer todos los que estamos ya que se quedó ahí pero me gusta que haya quedado anclado en el observatorio latinoamericano de glotopolítica porque como bien dice Diego esta es una instancia de de nuevas de noticias de de comunicación ahora generé una estrategia porque entré a través del diccionario a través del observatorio entré al diccionario con lo cual ahí se ve claramente cómo opera en red y qué importante que es que opere en red o sea yo ahora puedo compartir ahí lo ven ¿no? si ahí lo estamos viendo hay palabras con más definiciones eso era lo que te quería preguntar porque por lo que veo las definiciones son definiciones características ¿no? analíticas sinonímicas perifrásticas híbridas o sea todo lo que de alguna manera caracteriza la lexicografía clásica pero y acá iba mi consulta ¿hay definiciones enciclopédicas en este diccionario que no sean las notas? parece que no o definiciones de concepto no puedes llegar a ver algo puedes llegar a ver alguna ahora en este momento obviamente no no es que recuerde pero sería como una curiosidad no no en general no ya en general no muy bien muy bien porque si aparecen definiciones no sé a ver te voy a voy a comentar algo que me parece importante que tiene que ver con desnaturalizar también el propio diccionario en este propio diccionario un problema que se plantea que para mí se plantea en principio nosotros estamos dependiendo de una herramienta que opera por internet en un país como la Argentina y creo no sé qué pasará en Chile donde la distribución de acceso a internet es muy desigual entonces eso es fuertemente injusto también o sea no hay todo un sector donde acceder a internet ya es un tema y sobre todo llegar a una a un contacto y una familiaridad con la herramienta de internet como la que presupone el diccionario también es un problema entonces yo no quiero acá en este sentido naturalizar este diccionario en el sentido de bueno es el habla popular no no lo es qué sé yo es simplemente un pequeño muestreo de ello esto creo que políticamente es importante y es algo que quedó muy de manifiesto en todo el periodo de pandemia con la desigualdad de acceso a internet para garantizar el acceso a los contenidos mínimos de la educación entonces en este punto uno de los problemas que el diccionario tiene es otro problema es bueno esto está orientado a que los hablantes se apropien de la herramienta y operen con ella por algún motivo que no sería tan difícil entender hay una fuerte tendencia a lo escatológico a la bueno no sé como cuando uno es chico y busca la idea de mala palabra en el diccionario viste entonces acá se da un poco eso hay un montón de términos escatológicos como que se estuvieran sobre representados en relación con el léxico de la lengua cosa que no está ni bien ni mal porque no es que la idea que no esté pero bueno yo personalmente trato de incentivar y de indicar que bueno definan en general o sea vean los términos que les que les parezcan interesantes que escuchen que digamos esto no no está en el diccionario no está en el diccionario estaría bueno estaría bueno que estuviera escuchen no se escuchen nada más a ustedes escuchen también a sus abuelos escuchen también a sus tíos grandes escuchen también a sus vecinos hagamos de esto una cosa juvenilista tonta no porque juvenilismo sea tonto quiero decir no quiero decir eso pero nada me gustaría a mí personalmente pensar estrategias también de hacer más heterogéneo el público al que llega no sé si me explico Soledad con esto totalmente totalmente y también también se definen términos que aparecen como obsoletos como antiguos y eso aparece marcado en la gente de los mar aquellos que lo definen lo marcan en las entradas y eso también me parece interesante porque nos interesa también la memoria nos interesa la memoria de la lengua no únicamente el habla hegemónica en un momento determinado sino también esas zonas de esas zonas de léxico que todavía persisten y que para mí personalmente son muy entrañables y que me que me me gusta que estén en este que estén en este diccionario me gusta que también esté todo vocabulario técnico relacionado con los oficios yo estuve muy yo también introduzco muchos términos entonces últimamente estuve con cuestiones de albanilería de refacción de mi casa etcétera y escuchaba muchos términos que después yo iba al diccionario de la academia y no estaban y son términos de uso totalmente habitual en el mundo del trabajo de la construcción en nuestro país y bueno está muy bueno que eso esté también nada acá yo marcando marcando limitaciones y también muchos de los términos que aparecen más votados tuvieron que ver también con momentos de mayor visibilidad del diccionario mayor visibilidad mediática del diccionario porque nosotros tuvimos periodos más sobre todo al principio que era como una rareza etcétera tuvimos bastante llegada mediática que después fue decayendo un poco por eso aparecen como mucho más votados términos de ese momento que otros términos pero no necesariamente digo para para marcar también determinadas limitaciones de la herramienta y para no caer en aquello que nosotros criticamos que es la naturalización de aquello que aparece en un diccionario no sé si me explico totalmente es que yo creo que hay que traerlo hay que traerlo a colación siempre para que no haya lo que dices para que no haya una suerte de declío de bajada de uso fíjate que Iván Ramírez Sánchez que ha sido un nacido de este seminario y que tiene unos comentarios unas reflexiones y unos aportes interesantísimos dice a nivel amateur como suele caracterizar a todos los diccionarios de especialidad la esencia del diccionario latinoamericano me recuerda Gamer Dix Dictionary me imagino un diccionario de especialidad sobre videojuegos que permite la colaboración de los usuarios y precisamente en los últimos tiempos se ha nutrido de lo que aportan los usuarios naturalmente la metodología lexicográfica está ausente en mayor medida pero la idea de diccionario colaborativo no deja de ser interesante y muy útil podríamos decir que es el espejo moderno de lo que ocurrió con la primera edición del Oxford English Dictionary de Murray justamente yo pensaba eso Iván que tiene esta cuestión de diccionario colaborativo y acá comparte Iván el gamer dictionary que no tenía idea de que era y de nuevo te estamos viendo el Facebook ese es el problema cuando tú estás compartiendo pantalla que vemos lo que estoy buscando de nuevo estoy buscando de nuevo el diccionario que lo perdí lo perdiste si quieres lo comparto yo oye pero que justamente tiene que ver con esta cuestión de colaboración que la encuentro interesantísima y Kelly desde Brasil nos dice voy a hacer un comentario y una pregunta como cierre del seminario para mí este seminario ha mostrado una intensa producción de diccionarios desde distintos lugares ¿qué les parece a ustedes de esa cuestión? ¿se está produciendo más que en otras épocas o es solo una impresión? mira qué interesante pregunta ¿qué opinas tú Diego al respecto? yo creo que sí sí a mí me parece que hay como más posibilidades hay hay varias cuestiones ¿no? que que tienen que ver por lo menos con las posibilidades técnicas nosotros producir un diccionario de estas características nos cuesta mucho menos dinero que producir un diccionario tradicional y también nos incentiva a hacerlo ¿no? digamos y eso también es una cuestión importante que creo que Daniela Lauría mi amiga Daniela nuestra amiga Daniela lo trabajó con ustedes la cuestión de bueno los proyectos editoriales y los proyectos empresariales ligados con el diccionario entonces en ese sentido también el diccionario es uno de los productos arquetípicos relacionados con la mercantilización de la con la industria cultural con la industria editorial y con la mercantilización de la lengua por eso me parece que también hay cierta proliferación de diccionarios ligados con eso y la idea también del diccionario comunitario relacionado con determinadas prácticas digamos colectivos políticos que generan diccionarios colectivos políticos de género sobre todo los de género que generan producen sus propios diccionarios sus propios vocabularios etcétera etcétera me parece que son sí yo también tengo esa misma comparto comparto esa misma esa misma impresión y acá se pone en cuestión esto lo trabajó bastante José del Valle en relación con nuestro diccionario con el dile hay también un cuestionamiento de cuáles son las fuentes de normatividad en relación con la lengua no necesariamente no necesariamente hay que recurrir al diccionario académico como 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 se hacía habitualmente aunque todavía la idea de tal palabra no existe porque no está incluida en el diccionario académico es muy fuerte y sobre todo es muy fuerte en el debate político mediático supongo que en Chile pasará lo mismo el diccionario define de tal manera tal término por lo tanto tal político opositor generalmente o con el que tengo poca simpatía está usando mal el término por lo tanto es un ignorante como una especie de círculo de línea perfecta que va del diccionario de la RAE a la descalificación del otro como ignorante pero bueno también se van generando diferentes fuentes de normatividad y de acción pero sí yo comparto un poco esa idea me parece que tiene que ver con muchos factores factores económicos factores políticos factores ligados con la facilidad de acceder a herramientas sobre todo a través de la web hay varios factores que están en el sentido operando totalmente de hecho complementa Iván es indudable que el proceso de elaboración de diccionario se ha democratizado y se ha liberado de las restricciones de la de la academia totalmente uno de los clásicos de la lexicografía sigue hispánica el halo de autoridad que envuelve al diccionario académico y que por suerte la propia academia trata de educar y desmentir esa máxima justamente porque estas acciones tienen su efecto después yo creo que una de las grandes a ver virtudes de la de la academia aunque es lenta de la real academia de las academias es la capacidad de escucha de ciertos fenómenos sociales a veces muy lentamente más lentamente de lo que a uno le gustaría el interés pero hay una capacidad de escucha y de reapropiación entonces todo se va de alguna manera alimentando mutuamente todo se va de alguna manera conectando mutuamente así como hay conflicto y disputa hay determinadas zonas de confluencia entonces por ejemplo viste que ahora en la nota la nota está en en el observatorio el presidente el director de la academia chilena y el secretario de la academia argentina han intervenido públicamente en relación con el inclusivo de un modo que no es el modo que tradicionalmente estaban el hegemónico no para nada de hecho me gusta que tiene que ver con una escucha de determinados debates que se fueron dando y de no descalificar no descalificar determinados debates creo que acá el gran peligro es la descalificación mutua mutua porque acá es de todo tal cosa porque le dice la RAE no está mal porque le dice la RAE o está bien porque le dice otro me acuerdo acá de un debate que yo vi en el observatorio que fue en determinado momento en que no me acuerdo bien en Estados Unidos creo que al principio de leer a Trump habían sacado la página en castellano oficial del gobierno norteamericano y creo que la academia norteamericana de la lengua o directamente la RAE no me acuerdo había intervenido críticamente y en el observatorio aparecía como yo creo que está bien la verdad me parece que está bien creo que ahí la Real Academia está actuando bien está operando del modo en que debería operar una academia de la lengua está bien hay otras cosas siempre hay otras cosas pero en este caso puntual y concreto está bien creo que acá el gran que a veces se da también al observatorio y lo hago como autocrítica que a mí me molesta mucho que es lo que acá en Argentina llamamos el Boca River ¿no? Boca o River y no es así la verdad que no es así ¿entendés? no se opera de esa manera ¿no? se opera escuchando criticando obviamente siendo autocríticos también porque si vos la autocrítica únicamente lo usás para criticar al otro es fácil pero digo yo acá también estoy intentando decir mira yo acá te presento el diccionario a mí me encanta me fascina pero le veo todo un conjunto de cuestiones que me parece que hay que tomar resolver y que son criticables ¿no? pero nada a mí me parece que el seminario que vos organizaste y las personas que vos llamaste tan heterogéneas tan múltiples lo que permiten observar es justamente justamente la el conflicto pero también la confluencia si nos quedamos nada más en la línea del conflicto me parece un poco adolescente también ¿no? andar peleando todo el tiempo con todos medio malhumorado digamos sí también hay conflictos hay disputas pero hay también posibilidades de confluencia y de interacción y de diálogo y de redefinición mutua y de reconstrucción mutua no sé estoy medio seno hoy no sé qué me pasa pero está bien Diego me conciliador pero está bien hay que hay que construir hay que proponer y fíjate que ya salió mucho eso también han salido muchas muchas ideas muchas propuestas la poslexicografía por ejemplo apostar por un un proyecto muy similar al tuyo muy muy similar como para construir un un diccionario total ¿no? o sea uno que estaba justo en la frase en la fase previa ¿no? del diccionario integral como lo que hizo Federico en la Argentina lo que lo que está haciendo Lara constantemente en México pero hacer una cuestión más completa si ya están las herramientas y mira todo lo que lo que nos acabas de mostrar con tu propio diccionario bueno hablo tuyo como sí no 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 es mío sí sí pero pero mira todo lo que se puede hacer que es una cuestión muy rica y es muy mira ahí están las notas para que muestres acá puse la nota sí muy interesante también bueno Ernesto es peruano y trabajó mucho con estuvo aquí en el año pasado ah estuvo ahí sí eh 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 Joan Lagares que es gallego de Galicia pero vive hace mucho en en Brasil y trabaja en Brasil eh Carlos Batirana es un colega amigo amigo muy querido mío y es también un gran poeta eh que escribió desde otra mirada sobre algunos términos con un tono también que tiene que ver con sus lecturas poéticas Luciano que es un joven de Bahía Blanca eh muy atento a las cuestiones de la política que escribió eso en un término muy potente y para mí bastante lamentable en el debate político argentino que es el de la grieta el español como lengua de saber fundamentalmente en la ciencia de Pablo que es de nuestro grupo eh bueno María Luisa que trabaja básicamente cuestiones de psicolingüística y que escribió sobre un debate que se dio en torno a la cuestión de la ortografía y los maestros por un bueno en un programa de televisión de la televisión pública una maestra es que en un pizarrón y comete una parte de la ortografía y todas las cosas que se dijeron en torno a eso como si uno estuviera exento digamos toda la la batería fuertemente discriminatoria y fuertemente política que eso disparó Mateo amigo entrañable que escribió sobre bueno hay muchas notas no voy a leer todas Laura Korfen que es esa trabaja en realidad en el ámbito de la lingüística formal la lingüística generativa aunque ya no sé si se llama generativo o no la lingüística yo me quedé más viejo pero bueno pero que escribió sobre sobre la acción de María Vidal de Batini que fue una de las grandes lexicógrafas y lingüistas argentinas y la escritora Sara Gallardo bueno en fin es muy yo creo que es no voy a leer todos pero es muy interesante y muy muy enriquecedor yo los invito a que introduzcan definiciones difundan esta herramienta entre la gente que la sepa valorar nos manden propuestas de de notas nos ayuden nos critiquen nos ayuden a mejorar la herramienta yo creo que es clave Diego mira volviendo a tu a tu conferencia lo que leíste una consulta está escrito eso está publicado porque en ese congreso te acuerdas que no publicamos nada no 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 está publicado lo que pasa es que esto lo escribí para esto especialmente ah para ahora es que está estupendo porque tocas unas digamos retomé retomé algún párrafo de esa presentación ya estoy de acuerdo retomé algún párrafo pero es un texto es un texto nuevo de nuevo puño sí ya bien mira lo que sucede es que me me sigue emocionando y realmente abruma en sentido positivo no en sentido negativo Tulio de Mauro Tulio de Mauro que que increíble o sea tocaste un tema en relación con con el con el significado no con con todo esto que tiene que ver con la con la inestabilidad la diversidad de acepciones la 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 variedad semántica etcétera etcétera desde un punto de vista semántico y quiero saber eh dónde está esa fuente dónde Tulio de Mauro porque claro es en su diccionario Tulio es que escribió muchísimo Tulio de Mauro sí sí era te recomiendo bueno en castellano no en italiano en castellano hay varias cosas de él traducidas básicamente toda esta cuestión de la palabra aparece en los paratextos de el gran diccionario de uso ¿no? digamos si vos vas a el gran diccionario de uso que yo cité eh que fue editado por la editorial TED de Milán en todas la introducción es larguísima y es un libro de ese mismo que se publicó además con el título de eh la fábrica del parole o sea la fábrica de las palabras que yo lo tengo en pdf se los puedo facilitar eso está en italiano eh después él trabajó bueno la introducción a la semántica de 1965 no está traducida pero es un texto importante porque él ahí hace son los fundamentos teóricos básicamente Sussure y Wittgenstein y otras cosas más pero pero ese cruce que hace entre el Sussure y Wittgenstein es bien interesante porque le permitió a él salir de la salir de la de las lecturas estructuralistas de Sussure bastante tempranamente y presentar otro Sussure pero a ver básicamente lo encontrás ahí bueno otra cosa pero lo que pasa es que está todo en italiano qué sé yo otro que se llama el valor de la el valor de las palabras esto es algo que él escribió para la enciclopedia Trecani y que se publicó en 2019 ya ha muerto él se había publicado como notas de la enciclopedia pero esto se publicó ahí y ahí está muy claro el planteo de él no hay tanto traducido en este punto hay muchas cosas traducidas de Tulio de Mauro del aspecto concretamente sobre la palabra que es muy interesante me parece que no hay tanto mira se podría organizar a futuro un congreso por favor es que lo que sucede en él un convenio lo que sucede es que Tulio de Mauro en el ámbito hispánico pasa como pasa con muchos autores que es un gran citado pero poco leído se lo lee poco yo creo que debe ser por eso debe ser por la falta de traducción pero fíjate con esto meto un inciso y perdonen los asistentes porque en este texto que les presenté a ustedes para el monográfico de la revista Chuy que lo que hice justamente fue presentar la polisemia de una palabra de americanismo me entregaron la revisión y ya sí aceptado con algunas correcciones ya tenés que mandarlo mañana mañana entonces estamos en proceso de cierre de un número dedicado a la lengua americana con intervenciones muy buenas entre esas zonas de soledad y también muy heterogéneas muy heterogéneas en el sentido de la formación de los autores y las autoras claro sí qué pasa con esto que el el par ciego o el ciego que me leyó en esta idea de quien te lee me hizo una una revisión exhaustiva preciosa maravillosa y me vas a creer que lo que comenta es algo que también yo lo sentía en la primera parte que es muy semántica que habla de la polisemia justamente un tema que nos convoca en este seminario la cuestión de la polisemia que fue muy crítica por muchos siglos se le maltrató a la polisemia por mucho tiempo y no fue hasta el siglo XX con Brel el que se le conoce como el padre de la semántica que empezó un poco a reivindicarse entonces ¿qué sucede? que a partir de eso hay un divorcio y viene mi propuesta de las los diferentes sentidos de americanismo y ¿qué me dice el informe? me dice bueno pero es que falta ahí una conexión falta no sé incluso me proponen sacarlo y yo digo qué pena porque eso fue en lo que más tardé y hoy cuando hablas de Tulio de Mauro y su lógica de la palabra digo ahí está eso es o sea es como la coda que necesito para hacerlo redondo y perdonen que aproveche a Diego en este momento pero cuando estaba leyendo la primera parte esa conferencia maravillosa que nos leyó que ya la van a ver los que pudieron entrar después porque claro estaba una cuestión teórica que tiene que ver con justamente con la cuestión de la neo archivística o la visión crítica del archivo y lo necesario del archivo por otro lado esta visión gramsciana de praxis que es tan sana y que de alguna manera fundamenta epistemológicamente este diccionario latinoamericano y luego esta lectura crítica del concepto palabra y lo que sucede con la palabra en sí que de alguna manera viene a chocar con la visión clásica y hegemónica de lo que es el diccionario claro y decía ahí está justamente esta visión semántica de la semántica de Tulio de Mauro que yo no he leído es la clave no importa que esté en italiano la leemos en italiano pero gracias mira como son las serendipias o sea por una cuestión que tiene que ver con el diccionario latinoamericano llegué a otra cosa así que gracias Diego si tuvieras o me pudieras mandar el pdf porque tengo que mandar esto mañana o el domingo tengo que mandarlo ya déjame déjame investigar un poco lo que tengo a disposición no duermo esta noche y ahí agrego a Tulio de Mauro mira nuestra querida Lirian desde desde Colombia dice ah ah no pero es que ya no estas ya son las cuestiones de despedida del seminario no yo lo que quería de alguna manera era ya ir concluyendo en relación con lo que nos aporta Diego otra cuestión que tocaste que fue clave en la conferencia de hoy y que también ha sido un tema que ha atravesado el seminario tiene que ver con el ejemplo la relevancia del ejemplo el ejemplo como una parte fundante como una parte necesaria o sea quien define tiene que ejemplificar ahí yo creo que ustedes han sido bastante libres en el sentido de invéntate el ejemplo o o o adjunta un ejemplo aquí el ejemplo inventado el ejemplo de corpus pero por lo que vi no es un tema en cuestionamiento ni en disputa en el diccionario latinoamericano ¿no? no no quisimos poner ahí ningún ningún ninguna limitación yo personalmente si me decís a mí preferiría que fuera extraído de algún que no fuera inventado pero pero nosotros no pusimos ese ese requisito ya no no ya pero pero nada lo que yo quiero aquí entre los que estamos y entre los que nos van a ver también más adelante es justamente que que convoquen convoquen y participen también en este en este diccionario Diego acaba de comentar también una cosa preciosa ¿no? que si utilizas los colegios y que los niños lo lo usan me imagino que como ejercicios de definición ¿o no? o de incluir palabras niños y no niños también en terciario en la universidad sí sí tiene tiene su alcance tiene un gran alcance de hecho se ha escrito se ha escrito sobre sobre usos pedagógicos de del diccionario escribió nuestra colega Cecilia Magadam que da clases de lingüística en la universidad de San Martín y que usa bastante esta herramienta maravilloso maravilloso si les parece y no hay más comentarios bueno y si siguen habiendo comentarios para Diego también hay bienvenidos sean pero yo ya estoy pensando porque ya estamos casi a las dos horas bueno casi a la hora de algunos de ustedes que llegaron después qué locura que haya pasado esto debe ser me confieso les sincero porque hasta ahora no me había pasado esto del choque de horario y si había sucedido algo había sido muy cuidadosa pero es tanto el estrés que estamos teniendo los chilenos en este último tema imagino los horarios los horarios del fin de votación no está está tenso yo lo de todos modos está grabado está grabado no que de todos modos está grabado sí y va a quedar ahí grabado para para que se muestre como una como esta presentación bueno una de las tantas que ha tenido este este diccionario y y me gusta eso que sea la justamente este diccionario el que cierre el que cierre este este seminario porque esa es la idea que ya ahora vayamos cerrando el seminario no dice Estela desde Paraguay este seminario puso de manifiesto la creatividad las diferentes formas de hacer diccionarios las ideas y proyectos presentados son únicos lo bueno es darlos a conocer soledad felicitaciones gracias a ti también porque tú formaste parte de esta de este seminario Estela querida y y de alguna manera lo que les digo a todos siempre o sea aprovechar esta catástrofe en donde nos hemos tenido que acostumbrar a a este medio a estas herramientas digitales para aprovecharla porque en otro contexto no hubiéramos podido estar todos reunidos y y poder presentar y conocernos y y aprovecharnos Lirian desde Colombia dice de acuerdo este seminario fue un espacio magnífico que dan muchos aprendizajes muchas nuevas ideas y deseos de continuar en el trabajo lexicográfico a pesar de los temores se ha demostrado que la lexicografía sigue vigente y tiene un gran futuro eso sí también se ha hecho un llamado a la necesaria renovación de la disciplina me sumo a las felicitaciones a las felicitaciones a la maravillosa soledad Lira maravillosa tú te mandaste tú sabes que tu conferencia fue una una maravilla también pero es eso o sea los nuevos retos y yo creo que que se han que se han mostrado claramente esta semana con estas propuestas con darle una vuelta de tuerca a la lexicografía y vean hoy como Diego lo dijo sin ningún problema o sea prescindimos del libro del formato libro y nos vamos al formato digital ¿por qué? porque es lo más económico es lo más simple y luego también es lo que nos ayuda a generar una serie de posibilidades de uso de manejo cuánto se aprovecha y es lo que decía Ivana por ejemplo con la idea del diccionario de bolsillo y lo mostraba esta idea de comprimir comprimir al máximo y jugar con un montón de abreviaturas siendo que en un espacio digital eso de alguna manera ¿para qué? no es necesario nuestro querido Germán dice enhorabuena soledad por la loable e ingente labor de organizar este magnífico seminario donde hemos podido gozar de ponentes de primer nivel internacional además todos han hecho gala de rigor académico claridad positiva y precisión conceptual bueno organizarlo en sí ha sido nada es muy fácil o sea por eso les digo yo creo que organizar un congreso al estilo antiguo en que tienes que preocuparte del café imprimir cosas y qué sé yo es lo complejo pero esto es muy fácil es muy muy fácil y luego como les digo ha sido mi remanso diario ha sido un relajo un regalo ver y convocar y aprender de gente que tanto quiero que tanto admiro aprender de ustedes conocer nuevos amigos también o sea ha sido un espacio necesario el certificado yo creo que hay que pedirlo lo piden porque se inscribieron lo que siempre pasa se inscribieron muchísimos pero al final no sé hasta qué punto participó o se conectó o tuvo el tiempo o el interés de conectarse todo ese número de inscritos así que si les parece nos pueden escribir y les vamos enviando el certificado oye nada lo dejamos hasta acá entonces Diego querido gracias como siempre por todo fue muy bueno muy enriquecedor el diálogo sobre todo no lo que digo yo sino lo que surge en el diálogo entre todos y todas así que le agradezco enormemente soledad y bueno una alegría también estar ahora al final del recorrido de ustedes sí salió redondo salió redondo me encantó el orden que tuvo todo esto y que se haya cerrado justamente con este diccionario y a todos los participantes un abrazo inmenso estemos en contacto estemos en contacto a ver si van saliendo otras actividades se las voy informando sí hay que repetirse hay que repetirse estas instancias así que nada un abrazo a todos todas todes y nos estamos viendo abrazo a todos chau chau